Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo En este vídeo, bueno, vamos a hablar un poco del anuncio que salió ayer bueno, dando un poco más de información sobre el nuevo Deep Space Deep Space Remake, ¿de acuerdo? No voy a entrar mucho en la noticia ni en esto, simplemente vamos a ver algunas imágenes para comparar cómo era antes y cómo era después y vamos a ver un pequeño vídeo de nuestro amigo ¿de acuerdo? y bueno, vamos a comparar, ¿no? cómo luce este juego en esta primera imagen ¿vale? por cortesía de Vandal pues podemos ver el primero, ¿de acuerdo? que el primero, aquí lo ves así pero os digo una cosa, si os ponéis a jugar ¿de acuerdo? o sea, lo veis de puta madre el juego, la verdad o sea, que no sé en directo cómo sea el nuevo debe ser la hostia bueno, volviendo al tema, como veis se ve una imagen, es la misma supuestamente la misma escena, el mismo escenario y bueno, aquí este es el primero que se hizo y este es el remake que se ve exagerado, ¿eh? se ve una pasada ¿de acuerdo? se ve totalmente diferente con mucha mayor carga gráfica más resolución diferentes texturas parece aquí creo un poco de niebla, ¿no? así que por el suelo y tal parece el personaje también, ¿no? pues lleva como una especie de armadura bueno, parecida pero diferente, ¿no? o sea, se ve que conserva, ¿no? un poco la original pero está re hecha bien vale, ahora nos vamos a ver un pequeño vídeo que voy a ver con vosotros ¿de acuerdo? no lo vamos a ver entero vamos a ver solo un trozo muy pequeño vale, nuestro amigo analista de bits ¿de acuerdo? y bueno vamos a ir viendo un poco las diferencias, ¿no? como veis se ve brutal se ve pero brutal, brutal es decir que no lo había visto este vídeo o sea, lo estoy viendo por primera vez con vosotros así podéis verme la cara las impresiones y demás bueno, es que se ve brutal, brutal yo jugué al 1 solo he jugado al 1 la verdad no me lo llegué a pasar llegué a jugar como a lo mejor 3 horas no, no jugué más y la verdad es que creo que es un buen momento para volver a jugarlo y no sé, quizá juega el antiguo y luego cuando salga el nuevo pues lo volveré a jugar y así puedo comparar está muy guapo es que no se ve nada mal el antiguo tampoco a ver, se ve, ¿no? las texturas y demás y la resolución no hay color no hay color pero jodin tiene una pedazo de ambientación es un juegazo todavía no tiene fecha este juego posiblemente se vaya o a finales del 2022 o 2023 lo que sí que han dicho es que lleva un año de desarrollo más o menos bueno, es que... madre mía madre mía claro, es que hay que ver hay un cambio brutal, ¿no? o sea, han pasado si no recuerdo mal el primer D-Space es de la 360 claro, han pasado muchísimo han pasado muchos años la tecnología ha avanzado muchísimo gráficamente también uff, mira, 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 mira o sea, solo con esto ya transforma del todo al enemigo qué guapo o sea, esto creo que simula si no estoy equivocado cuando sufren daños les cambia el tiempo real, ¿no? el cuerpo sí, sí, es eso, sí qué guapo, tío es que hasta el antiguo me gusta lo estoy viendo y me están entrando unas ganas de jugar ¿veis? es que lo veis así y tampoco luce tan mal, ¿eh? y el otro de la derecha es el nuevo pero es una prueba ¿vale? es una prueba de concepto como veis, la pantalla no tiene nada que ver es una pantalla de prueba, ¿no? que tienen que hacer te ponen ahí al personaje que, como vemos, ni siquiera tiene el diseño final creo que tiene prácticamente el mismo diseño que el del uno original y es una prueba de concepto de la tecnología esta de daños que simplemente, bueno, han puesto una pantalla random el personaje el enemigo y un script de... de cómo actuará y... y ya está vaya, me ha saltado ahora aquí vale y pues lo que decía un script de cómo actuará, ¿no? con los daños y todo esto y, bueno, pinta bien pinta muy bien uff, es que es brutal es que es brutal brutal es brutal brutal, amigo brutal 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 es lo que yo os decía que implementa humo volumétrico, ¿no? o niebla niebla volumétrica que le da un toque así más tenebroso más tétrico pfff exagerado baja, dice que lo han mejorado, ¿no? el sistema este de... para moverte con la gravedad cero más parecido al del 2 y al del 3 de todas maneras veo que son... bueno, que está verde o sea, sí que tienen alguna cosa hecha pero veo por ahí muchas cosas de... de pruebas de concepto y demás ahora vais a flipar, ya verás está muy bien es que a ver, claro es que han pasado ya dos generaciones, ¿no? entonces se tiene que notar o sea bueno si contamos la propia 360 esta sería la tercera ya desde que se... desde que salió el primero o sea, sería 360 o Play 3 Xbox One y esta sería la tercera que es One X o Serie X, perdón claro te sale... te tiene que salir este juego un remake de este juego tres generaciones después o dos da igual ya me estoy liando y es que se te tienen que caer los huevos al suelo cuando lo ves si no, es que algo lo han hecho bien o no han metido suficiente presupuesto o no lo sé bueno, yo creo que lo lo podemos dejar aquí ¿no? tampoco hace falta verlo entero y... pues... pues es eso, amigos o sea ¿qué opináis? ¿qué os parece el remake del nuevo Deep Space? ¿os gustó el primero? ¿jugasteis? si no jugasteis dadle una oportunidad si jugasteis también dadle una oportunidad ¿Hubierais preferido un nuevo Deep Space 4? yo no he jugado al 3 la verdad pero a mí sí sí que me han comentado que que el 3 el final cierra cierra la saga o no da lugar a un cuarto episodio entonces no sé si un cuarto episodio es factible o no es factible posiblemente sí pero haciendo el guión o haciendo una historia paralela o alguna cosa rara ¿no? implicaría más presupuesto yo creo que este a ver les ha salido relativamente barato los remakes suelen ser relativamente baratos porque bueno es el mismo juego mejorando los gráficos no tienen que gastar dinero en en un nuevo juego en todo lo que ello repercute una narrativa nueva una historia nueva pantallas nuevas acorde a esa historia ¿no? no tiene el gasto es menor digamos y bueno están haciendo un remake que se van a sacar pues eso un motor ya adaptado y con este motor ya adaptado pues seguramente veremos algún Deep Space en el futuro no sé si el 4 o otro pero seguramente veremos alguno y bueno también un remake pues en lugar de tardar 4 años pues te lo hacen en 2 por eso probablemente el año que viene a finales ya esté fuera finales o principios del 2023 podría estar el juego entonces veremos veremos como como acaba el juego a ver si también si respeta un poco lo original o se sacan muchas cosas de la manga y nada amigos hasta aquí hemos llegado ¿qué os ha parecido el juego? ¿qué os ha parecido las imágenes que habéis visto? dejadme vuestros comentarios a ver y y bueno nada más espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo cuento con vosotros amigos dadle al like si os ha gustado y nada más nos vemos un saludo un saludo un saludo un saludo